La verdad, o mi opinión, porque no debe de haber o no debe de pensarse que tiene uno la verdad absoluta, pero mi opinión es que son muy buenos tanto los almirantes de la Secretaría de Marina en activos y retirados como los generales de los tres grados y de manera destacada los generales de división, son de lo mejor. Esas dos instituciones de las Fuerzas Armadas, Marina y la Secretaría de la Defensa, nos han ayudado mucho. No hubiésemos podido avanzar como lo estamos haciendo, no hubiésemos podido enfrentar los grandes, graves problemas nacionales sin el apoyo de estas dos instituciones. La verdad, han sido claves para llevar a cabo los procesos de transformación. Están en todo, en todo. Bueno, fíjense aquí, lo tengo en el libro y me acuerdan sobre Marina, para puntualizar más. Y luego te contesto en particular lo del puerto de Veracruz. Las secretarías de Defensa y de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil. Bueno, ahora con la contaminación del agua en Benito Juárez, aquí en la ciudad, ahí están, los de la Secretaría de la Defensa ayudando en incendios, ahí están, en auxilio a damnificados, ahí están los marinos. Lo que se ha hecho en Acapulco para apoyar a damnificados del huracán Otis es ejemplar, no se hace en el mundo. Es cosa nada más que recordemos lo de Nueva Orleans o lo de Puerto Rico y se compare con con lo de Acapulco. Entonces, son en protección civil, tiene el plan DN-III, el plan Marina, son los primeros en llegar a auxiliar. Ahora los helicópteros que están apagando fuego con equipos especiales para cargar agua, no es una operación sencilla, es complicada, es riesgosa. Han perdido la vida marinos, me acuerdo y lo lamenté mucho hace cuatro años, perdieron la vida apagando un incendio desde un helicóptero marinos y nos ayudan mucho. También aprovecho para… abro un paréntesis para decirle a los familiares de los marinos que perdieron la vida en un helicóptero que cayó al mar en el Pacífico, estamos haciendo los trámites para el rescate de los cuerpos. No es un asunto fácil. En la Marina de Estados Unidos que hemos pedido apoyo, ellos cuando suceden estas desgracias, tienen como procedimiento el dejarlos y rendirles su homenaje, no procurar sacarlos. Aquí se trata de una zona con una profundidad de mil 500, dos mil metros y estamos pidiendo también apoyo a Francia, además para decirle a los familiares que estamos en eso, porque son costumbres, son tradiciones distintas, los familiares quieren a sus seres queridos. Nos ayudan soldados y marinos en el control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos. Ya, ya me voy a ir. En instalaciones estratégicas como las de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, fíjense, nos han apoyado en la construcción de dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, que es el banco que tiene más sucursales en todo el país. Eso lo hicieron los ingenieros militares. En construcción de dos aeropuertos internacionales, en la remodelación y operación de otros aeropuertos, en la edificación de hospitales, en la distribución y aplicación de vacunas, en la construcción de trescientos cincuenta y cuatro cuarteles, esto hasta diciembre. Con los ingenieros militares se está construyendo y vamos a inaugurar, antes de irnos, un distrito de riego en Nayarit, que lleva el nombre de Alejandro Gascon Mercado, gran dirigente social y político, es un distrito de riego de 44 mil hectáreas. Estamos hablando de miles de kilómetros de canales, todo el norte de Nayarit, ingenieros militares militares, acueductos, caminos, limpiezas de playas, esto es marina, limpiezas de playas, desasolve de ríos. Los ríos nunca habían adquirido tantas dragas en marina como ahora para desasolve de los ríos y para quitar el sargazo en el Caribe, parques ecológicos, hoteles, muelles, construcción de vías térreas en el Tren Maya y en el ferrocarril del Istmo y del sureste. La operación de la mexicana de aviación, las Islas Marías que dejaron de ser prisión están administradas por la Secretaría de Marina. Estaba llena la Isla Madre con lo del eclipse y se está ampliando ya el aeropuerto de la Isla Madre y va a haber un barco que va a recorrer toda la isla y va a ir a las otras dos islas y todo esto manejado por Marina. Es un espacio ecológico, cultural, tiene su museo. En fin, en vez de militarizar al país como sostienen nuestros supositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado. Además, trabajadores leales, entregados y patriotas. Y aquí pongo toda la relación de lo que hacen. El que está recién nombrado en el puerto de Veracruz estuvo de administrador del aeropuerto de la Ciudad de México. Y me gustaría, es más, lo invito a él, desde luego pidiéndole primero la autorización como corresponde al almirante Ojeda, secretario de Marina, para que venga, para que venga aquí y que nos informe qué hizo como director del aeropuerto de la Ciudad de México, para que vean cuánto avanzamos, cuántos robos se evitaron en maletas, cómo se resolvieron problemas de saturación, cómo se agilizaron trámites, cómo se mantuvieron las pistas. No es fácil, aprovecho para decirlo, ya lo comenté, pero mantener las pistas del aeropuerto internacional Benito Juárez cuesta bastante, no sólo en términos económicos, sino en cuanto a mantenimiento, porque por los hundimientos de esa zona no se puede poner concreto hidráulico. No es como el aeropuerto nuevo, Felipe Ángeles, que es concreto, porque la zona donde está el aeropuerto Benito Juárez, y más donde quería construir el nuevo aeropuerto en Texcoco hay hundimientos diferenciados, constantes, se está hundiendo siempre. Entonces, no se puede utilizar concreto, tiene que ser asfalto, como las carreteras de asfalto. Pero, de todas maneras, hay hundimientos y baches, ya hay que estar constantemente pavimentando y dándole mantenimiento al aeropuerto. Ya les platiqué que un día seguramente, no seguramente, si hasta lo pude probar, un piloto de una línea aérea, sabía que venía yo ahí y íbamos a bajar y ya cuando iba bajando el avión volvió a subirlo y ya dijo por sonido, tuve que volver a subir porque en el aeropuerto hay un bache que es un cráter, esto así para que todo el mundo lo escuchara, porque venía yo ahí. Entonces, si así no, ya sé, porque son predecibles, pero sí era bien bache, él hizo la faramalla de bajar y luego volver a subir, porque quería, sí, dar su discurso contra mí. Yo he aprendido en todo esto que se tiene que pagar siempre una cuota de humillación, hay que aprender y aceptar que se tiene que pagar una cuota de humillación y ahí me quedo. Pero para saber, nada más pregunté quién es, investigué y sí, militante de un partido conservador que no voy a mencionar, pero cierto, baches y hay que estar constantemente. Este director que va a venir aquí, que ahora es el comandante del puerto de Veracruz, es un almirante en retiro, de primera, entonces, el que llegó también estaba ya por retirarse, era parte del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, era el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina y él es el encargado ahora del aeropuerto de la ciudad. Lo invitamos porque es gente que tiene mucha experiencia. Gobernar un país como México, este gran país, con este gran pueblo, merece de muy buenos, muy buenos servidores públicos y los hay, además que tiene uno que andar pendiente. generalmente, ellos llegan a una edad, 65, y ya se tienen que ir al retiro. Y hay algunos que no quieren, pero la norma es la norma, pero si uno los invita, por ejemplo, el general Fulón, Andreu Fulón, que es el director de aduanas, es un general de división en retiro que fue director del colegio militar de primera, recto, honesto, trabajador. Entonces, se va al retiro y le digo al general secretario, general Sandoval, hable con él, que es el director de aduanas y es de primera porque estamos enfrentando, pues imagínense las aduanas terrestres, fronterizas, es contrabando, droga, armas y este general de división retirado está haciendo una gran labor, igual que el que está ahora ya en el puerto de Veracruz, que lo vamos a invitar para que nos informe, porque se fue, se dio el cambio y sí muchos sintieron el cambio en el manejo, en la administración del aeropuerto de la ciudad, pero sería bueno que con datos nos digan cómo va el aeropuerto de la ciudad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.